¡Hola a todos! Espero que estén muy muy bien, yo soy Karla. Primera cosa que les tengo que decir es que me disculpen un poquito por mi pelo todo loco, pero es que el día de hoy, para mi canal personal, voy a probar una cosa para el cabello y necesitaba lavarlo y que no tuviera absolutamente ningún producto y se está secando así como a modo salvaje. Pero ahora sí, a lo que vamos el día de hoy, estamos aquí muy cerquita porque voy a probar por primera vez, junto con ustedes, algunas mascarillas que tengo aquí. Les vamos a llamar mascarillas asiáticas porque creo que algunas son chinas y otras japonesas. Lo malo es que las instrucciones en las partes de atrás están en chino o japonés, pero la verdad no sé cuál es la diferencia. Tengo una de estas negras que dice que es hidratante. Tengo un par para labios, ahora voy a decidir cuál utilizar. Y tengo también un par para las ojeras, que sinceramente no sé cuál es la diferencia en ninguna de las dos. Estas sí que tienen las instrucciones en inglés, pero ambas dicen exactamente lo mismo. Estas mascarillas yo las conseguí en el último viaje que hice a la Ciudad de México. Les voy a poner aquí abajito en la cajita de información el nombre de la tienda y la dirección a donde yo fui, en el centro de la Ciudad de México. Pero de este tipo de mascarillas yo creo que se encuentran en un montón de lugares. Lo que voy a hacer primero es colocarme la de aquí de los ojos. Estas mascarillas dicen que hay que, bueno, abrirlas, hay que ponerlas en el lugar indicado gentilmente y presionarlo un poquito contra la cara. Dice que hay que relajarnos y disfrutar de 15 minutos mientras la skin... Mientras la skin... No, mientras la piel... Ay, no veo. Mientras la piel se nutre y no sé qué tantas cosas más. Pero dice que el mayor tiempo posible que hay que dejarlo son 25 minutos, dependiendo de las necesidades de la piel. Yo la zona de aquí de las ojeras tiendo a tenerla bastante deshidratada. Siempre trato de utilizar contornos de ojos que sean muy hidratantes. De hecho creo que en este momento pues no se ve tan deshidratada, pero un poquito sí. Entonces ya que no veo ninguna diferencia en las instrucciones de ambas, voy a utilizar la dorada nomás porque me gusta el color. Y estas pues tienen un abre fácil. Uy, está bien empapadita. Viene en una bandejita pero se quedaron acá dentro. La textura de esto es delicioso. Tengo las manos limpias, por cierto. Es como un... Miren. Y la voy a colocar aquí. Está fría. Se siente delicioso esto. Creo que me voy a hacer a lo mejor adicta. Hay que tratar de que cubra la pata de gallo porque esa es importante. Ahora voy a pasar a la negra porque la de los labios pues me va a tapar la boca, obviamente. A esta no le puedo leer las instrucciones porque vienen en otro idioma. La consistencia es de las mascarillas negras normales. Este tipo de mascarillas no está recomendado que te lo pongas alrededor de la boca ni alrededor de los ojos, pero yo siempre me lo pongo aquí porque ahí me salen muchos granitos en las comisuras de los labios. Y aquí también. Entonces me voy a poner aquí. Ahora que pienso me voy a poner la de la boca. No me debí de haber puesto nada. No me debí de haber puesto nada aquí porque la de la boca está grande. Bueno. Creo que ya lo hice demasiado tarde. Esta también se siente fría. Ahora voy a ponérmela de los labios. Y voy a escoger esta de aquí. Esta no trae absolutamente nada, ni instrucciones, ni nada. Yo imagino que las instrucciones se las traía como en el paquete completo. Esta sí que trae instrucciones, pero... No, pues no. Mis labios también están secos, 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 secos. Y después de esto seguramente no voy a poder hablar. Nos vemos dentro de unos minutos para que yo les enseñe pues cómo se ve. Y viene también en una bandejita. Esta, miren, muy aguadita. Esto que acaba de pasar es mi culpa por completo porque no dejé espacio sin mascarilla negra para los labios. De todas maneras no sabía qué tamaño me iba a quedar, pero yo ya sabía que estaba grande. Así que se me empezó a escurrir toda la mascarilla hasta los labios. Y pues cuando lo vi me asusté un poco y decidí quitármela. Han pasado unos 15 minutos desde que me puse todo en el rostro. Y sí que ya siento esta parte seca. Y creo que esta parte más o menos. Voy a darle un momentito a ver si se seca un poquito lo de aquí. Pero mientras les voy a decir que los labios quedaron suavecitos. No se les ve resecos pero tampoco los siento muy muy hidratados. Ahora vamos con los ojos. Se quita sin ningún problema esto. En el área de los ojos sí que noto una gran diferencia. Para empezar creo que están un poquito menos inflamados. De aquí yo no los suelo tener como que muy inflamados. Pero sí los veo un poquito más desinflamados. Y el área se ve súper bonita y se ve hidratada. Además se ve luminosa. Bueno, no sé si el contraste con la mascarilla negra pero yo la veo luminosa. Y la mascarilla, bueno, pues como ya secó me la voy a empezar a quitar. Con mucho cuidado. Ay, está bien pegadita. Estas mascarillas lo que a mí me pasa es que siempre me arrancan los vellitos. Eso sí, sin falta siempre. Ya me están saliendo lágrimas. Sinceramente creo que lo único que hizo fue depilarme. Me quitó los vellitos de toda la frente. Digo, los tengo pequeñitos en la frente pero sí que tengo vellitos. Y está todo, toda llena la mascarilla de pelitos así, chiquitititititos, delgaditos. Pero suciedad pues no hay. O no veo que haya quitado nada. Y la nariz sí que yo sé que tengo algunos granitos y tengo puntos negros en este momento. Pero no, no me los quito. Yo para eso la verdad prefiero las, estas tiras para la nariz. Me limpia muchísimo mejor. Ay, aquí sí que me está doliendo porque me está depilando. Ay, aquí sí tengo muchos vellos y más grandes. Listo, ya me fui a quitar todos los restos que me quedaron de la mascarilla negra. Sinceramente la cara me arde bastante de haberme pues quitado la mascarilla donde pues me estiraba y todo. Pero creo que no se ve mala piel. La mascarilla decía que era hidratante. Era una cosa muy rara que nunca había leído en una mascarilla negra. Yo tengo la piel mixta, tengo la piel grasa por el centro. Y la parte de todo acá la tengo normal y a veces se me reseca. Pero no la siento reseca en esta zona ni nada. La siento como normal toda. Pero sí que debo ir a hidratármela ya. Sobre esta mascarilla de los labios lo que tengo que decirles es que no noto gran diferencia. Mis labios son muy, muy, muy resecos y sí que lo siento suavecitos. No veo que haya pellejitos pero tampoco están hidratados o muy hidratados. Sobre esta mascarilla bueno pues ya les conté como veo la piel. Este tipo de mascarillas negras no son de mis favoritas. Siento que nos estiran demasiado la piel. Y que dependiendo que tipo de piel tengas pues la irrita. Ninguna de las que yo he probado realmente me ha limpiado los poros. Yo sé que a algunas otras personas sí que les funciona. Así que a lo mejor podría ser mi piel. Y con respecto a la mascarilla de colágeno para los ojos. Esta fue sin duda mi favorita. Ya creo que mi primera reacción al verlo después de que me la quitaba fue muchísimo mejor que la que tengo ahora. Como que esta zona ya absorbió la hidratación que había quedado así superficial. Y ya volvió a verse como que no tan hidratada. Pero no se ve mal. Siento que se ve bien. Y listo chicas y chicos. Eso fue todo por el video de hoy. Recuerden que aquí subimos videos Maya los lunes, Yami los miércoles y yo los viernes. Quiero recordarles o decirles por si todavía no se han enterado. Que tenemos un curso de automaquillaje especial para fiestas. O sea maquillaje de noche, para una graduación, para una boda, yo que sé. Lo que ustedes necesiten. En Villahermosa, Tabasco el próximo 20 de mayo de 2017. Y si quieren inscribirse o información pueden encontrarla también en nuestro Facebook. El link está acá abajito en la cajita de información. Recuerden también que yo tengo un canal personal y los espero por allá. Les dejo también el link acá abajito en la cajita de información. Y eso es todo por el día de hoy. Espero que estén muy muy bien. Nos vemos en el siguiente video. Chau.